El encuentro del próximo sábado donde Monarcas Morelia jugará contra Pachuca será un partido cerrado, coincidieron jugadores del equipo michoacano, los Tuzos tienen 24 puntos y la escuadra michoacana 27 tantos en la tabla general del torneo clausura 2012. Nos dice que está muy apretado el torneo, que hay grandes equipos que también están haciendo bien las cosas y que no te puede relajar, simplemente hay que seguir esforzándose, hay que seguir haciendo bien las cosas y bueno ahora tenemos una prueba importante contra Pachuca que también viene trabajando bien así que lo importante va a ser ir allá, tratar de buscar el partido y de ganarlo. El partido del sábado contra los hidalguenses es importante para que Monarcas asegure su pase a la liguilla y pueda escalar lugares en la tabla general. La calificación para la liguilla se apretó mucho, entonces de ganar ahora, aparte de que estamos asegurando ya la liguilla, parece que daríamos un paso importante para quedar en los de arriba también, entonces es importantísimo que cerremos muy bien estos partidos porque no es lo mismo la ventaja de cerrar entre los primeros dos, que bueno ya entrar de seis o de cinco o siete. Aldo Leao, medio campista de Monarcas, dijo que este encuentro con los Tuzos se jugará como si fuera de liguilla. Son partidos que se juegan y que prácticamente son como liguilla, va a ser un partido difícil, complicado, pero... Monarcas quiere recobrar la confianza en su juego. Junto, así que bueno todos tenemos que aplicarnos, tratar de hacer bien nuestro trabajo y bueno, buscar estos tres puntos contra Pachuca que nos va a dar la confianza y volver a aumentar la moral y todo. Faltan solo tres jornadas para que finalice el torneo regular y Monarcas quiere los nueve puntos para cerrar el torneo clausura 2012 con el liderato o superliderato, mientras que Pachuca lo sigue a tan solo tres tantos de distancia y buscará permanecer entre los ocho primeros para clasificación a la liguilla. Con información de Alejandra Soto, informa, Quasar TV.